J.K.Lach, Kevin Roldán Ella subió una foto al Instagram de ella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias corazón Le tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos despedimos Hicimos lo que hicimos porque ambos quisimos Ahora soy yo el que la abrazo y la mimo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, 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 mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud La manera en que tus labios rozan con lentitud Hey, sigo recordando aquel día Aún conservo esa foto todavía Definitivamente, qué mamesita Nuestra primera cita a verte bailando solita Me dijiste, baby, yo no soy así, pero estoy jodido Siento las ganas de hacerle la disco, tomaste mi mano y nos fuimos Le quité la blusa, no me puso excusa Le quité la blusa, no me puso excusa Tú me gustas tanto, yo no sé ni cuánto Date un shot de cuantos, luego dame un canto La gana no aguanto, yo no soy un santo Si te dicen eso, esta cura de pantu Ella subió una foto al Instagram, bella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias, corazón Me tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos desventimos Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo el que la aplacé y la mimo Uh mamá, nunca imagine que era pa' mí na' Más, rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh mamá, nunca imagine que era pa' mí na' Más, rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Directamente Desde Cali, Colombia En conexión con Puerto Rico Este es Remix J.Killers Kevin Roldan Rich Music J.X El Ejero J.Killers No hay competencia Mi cerca R de Album R Activo So